Justo al final de las conclusiones, los dos representantes del ente acusador solicitaron la pena en contra de los tres acusados por el homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño Quesada. En total, 255 años de prisión, el mayor reproche para el bailarín de apellido Herrera por el homicidio y por los tres ataques sexuales que sufrió la doctora Cedeño Quesada. La Fiscalía detalló durante casi cinco días todas las pruebas de cargo que señalan como responsables a estos imputados. Para un total de 89 años, en el caso del imputado Teodoro Herrera Martínez, por los tres delitos de violación calificada en concurso material, 16 años de prisión por cada uno de ellos. En el caso de los imputados, Luis Carlos Miranda Izquierdo y Harry Bodán en calidad de cómplices, artículo 45 y 74, porque el 74 cuando habla de la penalidad que se le debe aplicar a los cómplices. La defensa por su parte no solo califica de desproporcionada la pretensión fiscal, sino que se decantan por una absolutoria por certeza. Quiero preguntarles a todo el mundo que en la teoría de la Fiscalía, ¿a dónde dejaron a Danilo Bando? ¿Qué pasó con Danilo Bando? ¿Qué fue que Harry Bodán le dijo, espérenme un momentito, voy a ir a matar a una doctora, a violarla y ahora regreso? ¿Por qué no incluyeron a Danilo Bando en el plan? Si era un plan de cuatro, dicen que era un plan de cuatro. ¿Qué pasó con Danilo Bando? Ahora, ¿qué pasó con Christopher? En este caso seguimos pensando que esa certeza no se da, no se desprende de la investigación y además estimamos que la mejor manera de haberle hecho una memoria a la señora María Luisa Cedeño era precisamente haber realizado una investigación seria, una investigación objetiva, una investigación exhaustiva que lamentablemente no se dio en este caso. Tras la finalización del Ministerio Público con sus conclusiones, la palabra la tomó el abogado de la familia de la doctora, Alfonso Ruiz, que se sumaría a la petición de las penas máximas solicitadas por el Ministerio Público.